¿Has estado buscando una casa móvil nueva? ¿Finalmente encontraste una que te gusta? Pero vas a necesitar financiamiento, ese es donde te podemos ayudar. Santiago Financial te presenta los pasos fáciles para financiar tu casa móvil. Antes de empezar, ten lista la lista de siguiente información. El precio de venta, el año en que fue fabricada, marca y modelo, tamaño de la casa, nombre del móvil park y la renta mensual del espacio. Vamos a empezar. Primer paso. Llena nuestra solicitud ya sea por teléfono, correo electrónico o en la página de internet a tiagofinancial.com y te tendremos una respuesta para ti en 24 o 48 horas. Segundo paso. Junta todos los requisitos para el préstamo como talones actuales de pago, los dos últimos años de impuestos, licencia para conducir, número de seguro social y dos a tres meses de estado de cuenta bancaria mostrando el pago inicial de la casa. Es muy importante que nos envíes las condiciones del préstamo inmediatamente para prevenir cualquier demora. Tercer paso. Nosotros ordenamos el avalúo y tu agente abre el fideicomiso. Para que después obtengas la aprobación del móvil park y Santiago Financial proveerá el seguro de la casa. Después los documentos del préstamo son enviados al fideicomiso para obtener la firma final. El resto del enganche se cobra. Eso es todo. Te mudas y disfrutas la casa que siempre soñaste. Santiago Financial hace tu financiamiento fácil.